Son las historias, las historias que alimentan las fronteras en ambos lados del país. Como estas hay miles, hay cientos de historias diferentes, por desgracia son más las de tragedia que las de éxito. En otra información, autoridades del Condado de Pima están solicitando la ayuda del público para localizar a un sujeto sospechoso de haber realizado un allanamiento en el mes de julio. De acuerdo con un comunicado de policía en Nogales, Arizona o en el Condado, se trata de Dominic Clark, de 19 años, a quien se le considera armado y peligroso, por lo cual se pide no acercarse a él. Denuncie cualquier dato a la línea de emergencia 911 y se agrega en el boletín que un vehículo y otros artículos fueron presuntamente robados por este sujeto y otros dos hombres armados cuando realizaban una invasión a una vivienda. Aquí está la fotografía, si usted lo ve, a las personas que ven este espacio de noticias allá en Nogales, Arizona, en el Condado de Santa Cruz, repórtelo al 911.